¿Fútbol de qué, Pablo? De Boca, Marcelo, de Boca, porque hubo una decisión que hizo mucho ruido, pero hay otras decisiones de esta semana que también... A ver, la interna de Boca sigue muy, muy caliente. Lo que quiso la dirigencia de Boca es descomprimir un poco confirmando un entrenador. Ahora, no quedó tan conforme la gente de Boca con esto de Hugo Ibarra, entrenador. Según Boca está diciendo... Se repite la historia con Bataglia, ¿no? Se pone al... Es el interino del interino, porque Bataglia había... Bueno, es el segundo entrenador que llega a la primera desde la reserva. Y el termómetro del hincha de Boca, de las redes sociales, de los comentarios, de los foros de la gente de Boca, la verdad que nos quedaron conformes, porque querían un técnico con otra espalda, con otra autoridad. Y pasamos de Gareca, de dirigir a la selección que estuvo a punto de ir a la mundial, a... En Boca, claro, lo anuncian a Hugo Ibarra como la entrenadora hasta diciembre. Pero va a depender... Pero para diciembre falta medio año. Por eso, va a depender de los resultados y del clima del hincha de Boca en la bombonera cada partido local y cómo le vaya. Vamos a ver cómo le va a Ibarra. Yo no me animo a decir que va a ser el técnico de Boca hasta diciembre. Hubo otros clubes que también intentaron llegar con interinatos a fin de año y no lo pudieron hacer. Vamos a ver cómo le va a Ibarra. Racing el año pasado con Hugo. Por ejemplo, en el caso de Racing. En Boca, además del tema Ibarra, que fue como... Además, una cosa es dirigir. Divisiones inferiores. No, también. Que tienen su parte... Y otra, dirigir en la primera. Totalmente. Con jugadores que son 10 veces más importantes. Una conferencia de prensa de la cual no participó Riquelme, el que habló fue Bermúdez y estuvo el presidente Ameal. Pero Riquelme, cuando hay que poner... Tuvo problemas, se enojó Bermúdez, ¿no? Sí, se enojó. Se enojó Bermúdez. Hay una interna muy grande. Yo les voy a contar esto. Por ejemplo, entre mañana y el jueves se define la salida de Carlos Izquierdos. Izquierdos no quiere jugar más en Boca. Y están negociando la manera en que va a salir de Boca. Tiene contratos hasta diciembre. Una baja fuerte. El capitán... Sí, sí. Bueno, lo echaron porque... El cortocircuito es total. Al sacarlo del plantel... Y el cortocircuito es total. Probablemente pueda salir rumbo a México, donde ella jugó. Pero bueno, se tiene que desvincular de Boca. Y para eso Boca quiere un poco de plata, porque tiene contratos hasta diciembre. Y el que pidió disculpas en las últimas horas... Eso es pesado el plantel. Lo llamó Riquelme y se disculpó Darío Benedetto. ¿Por qué se disculpó Benedetto? Porque... Digamos, el hermano de Benedetto... El hermano lo criticó. Claro. Digo, Benedetto entendió que había escalado demasiado el conflicto. Entonces le dijo a Riquelme, mirá, yo no me quiero ir de Boca. La verdad, te pido disculpas o te ofrezco disculpas por lo que hizo mi hermano, el posteo. Esto de se acabó el romance. Yo no me quiero ir de Boca. Vamos a tratar de tirar todo para el mismo lado. Esto le dice Benedetto a Riquelme. Bueno, Benedetto, de que llegó a Boca, la verdad, es poco y nada, ¿no? Benedetto firmó por tres años y Boca pagó mucho. Pagó más de tres millones de dólares por el pase. Y además, creo que tiene el contrato más alto del plantel. El contrato más alto del plantel lo contrataron como gran figura y como goleador. Bueno, la verdad que yo creo que ahí se zanja una diferencia. Se tomó bien este pedido de disculpas del futbolista. Recuerden que Benedetto, en una arenga, en el camino del túnel, apuntó a la dirigencia también. Sí, los insultó, ¿no? Claro, nos trataron de cobardes en nuestra palabra. Bueno, creo que por ahí se va a encaminar la situación. Porque Benedetto pidió disculpas y esto está bien visto. Los izquierdones... Pero qué lío que hay en Boca. Sí, hay mucho lío. En una semana. Pero escúchame, fue eliminado la Copa Libertadores. Pero la anterior edición también fue eliminado en octavo. Y atención con esto que te voy a contar. Claro, ya hace bastante tiempo lo está eliminando en octavo a Boca. Y bueno, de ahí viene también el lío. Que Boca no puede lograr lo que tanto quiere, que es la Copa Libertadores. Atención con esto. Marcos Rojo termina contrato en diciembre y puede ser que no siga también. Porque es otro de los referentes. Y la dirigencia, y acá por supuesto está todo el tema judicial, legal. La dirigencia entiende que es el momento de vender a Villa. Hay que ver cómo hacen para venderlo. Hay que ver quién lo quiere comprar, ¿no? Quién lo quiere comprar, todo el tema judicial. Pero entienden que es el momento este. Ahora, ayer Bermúdez tuvo una teoría como que las críticas que recibía la Comisión de Fútbol y Riquelme eran por una cuestión electoral. Pero de elecciones hay dentro de un año y medio. Lo dijo Riquelme también, que va a ser un año muy pesado por el tema electoral. Pero falta un año todavía, claro. Falta más de un año. Que hay un complot internacional contra Riquelme por las elecciones en Boca dentro de un año y medio. Una locura importante. Eso es poca autocrítica, ¿no? Porque la verdad que hay un lío grande adentro de Boca que lo tendrán que resolver. Bien, creado por la propia dirigencia. Y por los jugadores, ¿eh? Esta vez por los dos lados, los dos bandos. Bien, muy bien.